5 años. ¿Y por qué? Me condenó el gobierno del señor Daniel Ortega y la señora Rosario Murillo. No he sido llevada a ninguna audiencia, fui secuestrada el 18 de julio de este año en Managua con un sinnúmero de paramilitares, policías, personas encapuchadas. Estuve en El Chipote 48 horas siendo investigada. Me criminalizaron terriblemente ahí, no me llevaron comida, me dieron agua drogada, vine a este sistema a las 9 de la noche en tren, fui drogada en El Chipote y estoy aquí desde el 20 de julio. Me acusan de robar, de extorsión y de falsificar documentos. Únicamente he levantado mi voz y mi bandera, conocerán mi historia desde antes inclusive de comenzar esta causa, que he luchado siempre en el pro de los derechos humanos de la vida y principalmente de las mujeres. Estoy aquí junto con 10 mujeres más hace 6 meses y varios días y es un gusto que ustedes estén acá. Nos dimos cuenta hace unos días de la visita que tendrán y que hablarán con los señores que están inconstitucionalmente gobernando nuestro país y esperamos que la situación que se encuentra actualmente en Nicaragua, que podemos decir que es la situación más violenta que estamos viviendo, más de 500 personas asesinadas, mil personas encarceladas, se encuentran personas desaparecidas. Conocen mejor las estadísticas que nosotros que estamos acá. Yo en el pasado soy hija de una persona que trabajó para la Cruz Roja Internacional, un prisionero político de 1980 a 1983, el señor Ronaldo Jerez. Yo era una niña cuando mi padre fue encarcelado justamente también por levantar su voz en contra de este mismo dictador que hoy me encarceló a mí. Gracias. 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 Gracias.